Música Voy de este cipote entre la yerma, en mi sangre llevo todos tus paisajes, como no he de amar tu belleza, como el toro gos yo te canto hoy con fuerza, como el salvador huevos bendita tierra, con tus playas paraísos de sirenas, si me fuera un día de vos tal vez muriera, río lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera, esta es tierra de pipiles y de lencas. Música Hoy vengo a traerte serenata, y este canto es el canto de tu gente, agradezco mis raíces y mis alas, agradezco haber nacido de tu vientre, como el salvador huevos bendita tierra, con tus playas paraísos de sirenas, Música Si me fuera un día de vos tal vez muriera, río lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera, yo te amo desde Atacua hasta Meanguera. Música Música Como el salvador huevos bendita tierra, con tus playas paraísos de sirenas, si me fuera un día de vos tal vez muriera, río lempa recorriéndome las venas, Música Como el salvador huevos bendita tierra, si me fuera un día de vos tal vez muriera, río lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera, yo te amo desde el llano hasta la sierra. Música Sale a luz desesperado plan de arena y FMLN para destituir al presidente de la república usando a la asamblea legislativa. Saqueos, robos y corrupción descarada es el legado de los gobiernos de los últimos 30 años que El Salvador está por dejar atrás. Presidente de Nuevas Ideas en cara al tribunal electoral para que mejore sus sistemas y no permitir un fraude en las elecciones del 28 de febrero. Presidente Nayib Bukele toma medidas para impedir que ingrese al país plaga de langosta voladora que afecta a Guatemala. El COVID llega a 106 millones de contagios y 2 millones 300 mil muertos desde que inició el conteo en la ciudad china de Wuhan en 2019. Iniciamos contándoles sobre un hecho sin precedentes. Arena y el FMLN que antes disputaban con violencia los procesos electorales se han aliado para pedir en la asamblea legislativa un intento de golpe de estado contra el presidente Nayib Bukele. A pocos días de las elecciones, Arena y el FMLN apuntan sus ataques al presidente de la república. Ambos partidos pidieron en la sesión plenaria de este martes que la comisión política active el numeral 20 del artículo 131 de la constitución y conforme un comité de médicos para evaluar las capacidades mentales y físicas del presidente y con mayoría calificada inhabilitarlo del cargo. Y se proceda a declarar la incapacidad mental del presidente Nayib Bukele. Dios, Unión, Libertad y firma el diputado Velázquez Parker. O estamos ante un delincuente que da la responsabilidad en la comisión política. Yo, como patriota, he hecho mi parte invocando la constitución en el ordenal 20 del artículo 131. Peticiones distintas, aunque es un mismo proceso al final. En base a todo eso es que ellos piden, se inicia un proceso de destitución. Ahora, lo que pidió el otro diputado, Velázquez Parker, es que se conforme la comisión que establece la constitución basado en cinco médicos especialistas. A juicio de algunos diputados, esta es una de las últimas jugadas que le quedan a la oposición para buscar debilitar la imagen del presidente de cara a los comicios del 28 de febrero. El haber presentado esa pieza es un tema meramente político, en un momento electoral en el que lo que buscan de todas formas es bajar la aceptación que tiene el presidente en la población. En opinión de algunos legisladores, esta propuesta no abona a tranquilizar el clima político previo a las elecciones y podría generar algún tipo de desequilibrio en el orden constitucional. Pues aunque es un mecanismo contemplado en la constitución, no hay un precedente sobre el tema. El diputado Raúl Beltrán criticó que los partidos tomen esta iniciativa solo horas después de reunirse con el encargado de negocios de la embajada americana. Ayer estuvieron con el delegado de la embajada norteamericana y todos se juraron amor y paz, mire qué cosas. Todos se juraron amor y paz, vecho y abracho. ¿Y después qué? ¿Tenemos esto? Digo no. No me parece correcto, aunque pueda ser justo, pero no es el momento. Lo cierto es que la propuesta viene de partidos que en el pasado pusieron la nota violenta en feroces campañas electorales, pero que ahora consolidan un bloque opositor al gobierno. FMLN, le voy a dar un consejo. Ustedes y yo no nos ponemos de acuerdo en muchas cosas, pero el gobierno es su enemigo, los trata como su enemigo. A mí me trata como enemigo y el adversario de tu enemigo es un aliado natural. A esta propuesta de golpe de estado propiciada por ARENA y el FMLN reaccionó el presidente de la república desde su cuenta de Twitter y escribió Pueden estar de acuerdo o no con este gobierno, pero lo que nadie puede negar es que hemos logrado lo impensable, destapar ante todos sin que quede ninguna duda que ARENA y el FMLN en realidad son aliados. Los intereses que defienden son los mismos, en realidad son lo mismo, dijo el mandatario. Y posteriormente agregó, es increíble pero revelador ver a los autoproclamados defensores de la democracia mantener total silencio ante el intento de un golpe de estado parlamentario a solo días de una elección democrática en donde todas las encuestas dicen que perderán más del 80% de sus curules. Y también reaccionaron funcionarios políticos y analistas en evidente apoyo al presidente de la república Nayib Bukele quien enfrenta un intento de golpe de estado desde la asamblea legislativa. La mayoría califica la propuesta de los diputados como desesperada. La embajadora en los Estados Unidos Milena Mayorga escribió que la asamblea legislativa busca dar golpe legislativo a un presidente democráticamente electo y con el apoyo de la mayoría de los salvadoreños. Les cuestionó, ¿quiénes son los que intentan trastocar la democracia? El ministro de Seguridad Rogelio Rivas señaló que ARENA y el FMLN le han costado 30 mil millones de dólares al país, dinero de la gente que fue a parar a manos de sus políticos corruptos, escribió. Paul Steiner, presidente de Conamipe, tachó de locura la propuesta de los diputados y escribió, las locuras que pueden pensar hacer por no perder su cuota de poder para seguir robándole al pueblo. La secretaria de Comunicaciones de la presidencia, Sofía Medina, lamentó, tanta gente que luchó y murió por sus ideales, solo para que unos pocos terminen siendo peones serviles de los poderes que tanto cuestionaban. El director de centros penales, Osiris Luna, criticó, no les bastó destruir el país 30 años, crearon la guerra y luego hicieron un engendro de acuerdos de paz para beneficiarse y siguen lacerando la nación. Tienen miedo, porque estamos a días que el pueblo saque a los corruptos de la Asamblea Legislativa. Hay millones de salvadoreños dispuestos a defender la patria y el presidente, que no se les olvide, advirtió el presidente de CEPA, Federico Anglicker. Por su parte, el secretario de prensa, Ernesto Zanabria, escribió, hoy la plenaria de la Asamblea Legislativa se ha convertido en un mitin político partidario, de los que el próximo 28 de febrero van para afuera. Ni un dictamen a favor de la gente, un circo absurdo por los hechos del 9-F que solo están en la mente de sus cúpulas y financiistas preocupados. También reaccionó el presidente del partido Nuevas Ideas, Chavis Abla Bukele, quien escribió, Así terminó la clase política que desangró nuestro país durante décadas. Al final, se les cayó la máscara y todos los vimos unidos por el único objetivo que siempre tuvieron, robarle al pueblo. Vamos por ellos, finalizó. El candidato a diputado Ernesto Castro expresó, Las dos alas de corrupción se unen en un último y desesperado intento por atacar al presidente. No entienden que todas sus oscuras acciones terminan estallándoles en la cara. La candidata Sueci Callejas reaccionó, Todos están actuando contra la voluntad del pueblo salvadoreño y cuidando sus intereses. El candidato Giovanni Saldaña clasificó la acción como desesperada. A muchos, deja de sorprender el descaro con el cual actúan los defensores de la democracia, padres de la patria y los famosos politólogos. No tienen manera de ganar las votaciones limpiamente, escribió. Otros que brindaron apoyo fueron los diputados Juan José Martel y Felisa Cristales. El diputado del CD les criticó por abandonar sus labores para hacer campaña política. Dijo, Después del mitin legislativo de hoy martes, los diputados se van de vacaciones hasta el lunes. El 9-F solo fue un pretexto para trabajar dos días y hacer campaña cinco días. La exdiputada de Arena, Felisa Cristales, escribió, Hoy en la Asamblea Legislativa fue el primer mitin del matrimonio frente a Arena. Qué bueno que se decidieron a hacer pública su unión. La abogada Tania Pastor señaló, Están aterrorizados que aún y con fuero los que queden y tengan deudas con la justicia pendientes, serán antejuiciados y procesados. No, no es ni será persecución política. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Y para el vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, La intención de los diputados del FMLN y Arena de dar un golpe de estado al presidente Bukele es una acción desesperada de los partidos tradicionales ante las elecciones que vienen, en las que la población les pasará factura por todo el daño que le han hecho al país. Recordemos que hace unos días el diputado Gallegos advirtió sobre este plan que estaban tramando para dar un golpe de estado al presidente. El mundo entero sepa que Arena, FMLN, PSN, PDC, quieren darle un golpe de estado al presidente Nayib Bukele a raíz de que saben que en las próximas elecciones van a salir bastante mal y bastante derrotados. Y los diputados cometerían una aberración jurídica con la intención de ejecutar un golpe de estado contra el presidente Nayib Bukele. Eso dijo el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, tras conocer que la Asamblea Legislativa pretende evaluar la salud mental del mandatario salvadoreño. Este sería el mayor atentado contra la democracia, apartar a un presidente electo. Una aberración jurídica es lo que pretenden realizar los partidos Arena y FMLN. al invocar el artículo 131, numeral 20 de la Constitución, porque ni siquiera existen pruebas de la incapacidad mental del presidente Nayib Bukele, afirma el asesor jurídico Javier Argueta. Están intentando dar un golpe de estado material, porque además los elementos que están utilizando o los elementos donde se están subiendo, que es determinar la incapacidad del presidente, son inexistentes, no hay mínimos. Agrega que los diputados que aprueben el inicio del proceso de inhabilitación podrían incurrir en varios delitos al promover la ruptura del orden constitucional. Podría ser un delito de falsedad, podría verificarse el tema incluso hasta de conspiración, podría verificarse todos aquellos delitos que atentan contra la seguridad nacional. Argueta considera que ahora se está configurando una tiranía parlamentaria, señalada en una sentencia por la Sala de lo Constitucional, porque los diputados buscan usar una atribución que les da la Constitución, con un fin electoral y no racional. La Asamblea Legislativa, los partidos políticos están instrumentalizando la voluntad del electorado, que hace tres años les dio, no para hacer este tipo de actos, sino que para trabajar en favor del pueblo. Tal parece que ante el nulo respaldo que tienen de cara a las elecciones del 28 de febrero, los partidos tradicionales están lanzando este tipo de ataques, que solo confirma su desesperación. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Otro jurista que reaccionó a la intención de los partidos tradicionales de dar un golpe de Estado al presidente Nayib Bukele es Nelson García, quien consideró que la iniciativa del diputado Velázquez Parker no mide las consecuencias sociales. Él afirmó que este tipo de acciones son parte de la desesperación de los partidos políticos. Ya en este circo no caben más payasos. Así reaccionó el jurista Nelson García a la iniciativa presentada en la Asamblea Legislativa, para aplicar el artículo 131 de la Constitución, en el sentido de estudiar y declarar la incapacidad mental del presidente de la República, acciones que asegura no lo sorprenden, pues son producto de la desesperación de los partidos tradicionales. Una desesperación tóxica y psicótica. Lo único que sí conviene es estar preparado organizadamente para contrarrestar cualquier desaguisado. Lo que es importante, afirma el abogado, es analizar el próximo capítulo en la historia de nuestro país y habla incluso de delitos de sedición. El futuro que le espera a quienes estén participando en actos de sedición es un proceso penal, cuando no una corte marcial, porque están atentando contra la patria misma. Él incluso cuestionó que sea precisamente el diputado de Arena, Ricardo Velázquez Parker, quien presentó la iniciativa. Que presenta perfiles como para aplicarle una clase de examen, como la que está pretendiendo se le haga al señor presidente, sea quien precisamente haga la solicitud. Cosa veré de Sancho Amigo, decía don Quijote. Habrá muchas cosas por ver, considera, sobre todo por la cercanía de las elecciones. Sin embargo, asegura que quienes promueven estas acciones políticas no han considerado la reacción social, en especial ante el creciente descontento de la población a los partidos. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Y continuamos analizando este plan conspirativo de la oposición contra el gobierno y para ello nos acompaña en el estudio el periodista Salomón Rugamas, quien nos pone en contexto qué buscan los partidos tradicionales con este ataque a la institucionalidad democrática de nuestro país. Luis Salomón, buenas noches. ¿Qué nos tienes preparado? Buenas noches, Salomón. Armando Samali, ¿qué tal? Es un placer saludarlos. Y bueno, continuar profundizando en esto que está configurando la oposición, este golpe parlamentario, como bien lo señalaba el presidente de la República, y es lo que se ha dicho durante estas horas, lo que está ocurriendo. A la cabeza de estos intentos de golpe de Estado contra el presidente Nayib Bukele está el expresidente y prófugo de la justicia, Mauricio Funes, quien desde su cuenta de Twitter dictó un guión de cómo proceder contra el actual gobierno, el cual FMLN, Rodolfo Parker y Arena están siguiendo al pie de la letra. En su cuenta de Twitter, el expresidente Funes, que es reclamado por la justicia salvadoreña por robar más de 300 millones al Estado, hizo un llamado al partido Arena, al FMLN y al PDC de Rodolfo Parker para que se unieran en contra del presidente Nayib Bukele. Existen suficientes elementos de juicio para promover dos iniciativas en contra de Nayib. Una, un juicio político por la ocupación militar de la Asamblea y otros delitos. Dos, su inhabilitación por incapacidad mental para gobernar. Funes también agregó, ¿no se dan cuenta que los aspirantes a diputados se están apoyando en la imagen de Nayib para ganar la elección? Es urgente su desenmascaramiento. Los electores deben estar claros del riesgo que para la democracia implica que Nayib controle la Asamblea y tenga el poder total. Dicho y hecho, los diputados iniciaron un proceso para intentar destituir al presidente Nayib Bukele. El diputado Rodolfo Parker, muy apegado al guión dictado por Mauricio Funes, incluso lanzó un spot de su campaña electoral pidiendo esto. Derrotemos el odio, recuperemos el diálogo, defendamos la paz. Parker apela a que existe el mismo diálogo que tenía con Funes cuando este era presidente. Nosotros nos sentimos, pero muy cómodos con el gobierno del presidente Mauricio Funes, pero muy, muy cómodos. No hemos visto una sola medida, William, en un año de su gobierno que nosotros digamos, pues no, está apartada de los propósitos o de los fines demócratas cristianos. Según una investigación periodística, en esa época, Parker recibía alrededor de 30 mil dólares mensuales desde casa presidencial a través de la extinta partida secreta, práctica conocida como la entrega de maletines negros. El presidente Nayib Bukele tiene la más alta evaluación que ningún mandatario haya tenido a nivel nacional e internacional. A pocos días que se realicen las elecciones de alcaldes y diputados, los partidos FMLN, Arena y Rodolfo Parker queman su último cartucho en contra de la imagen del presidente Bukele. Wendernández, Noticiero El Salvador. Y a propósito, esto parece responder a que el hombre del maletín negro no regresará. Esto es lo que ha advertido repetidamente el presidente de la República al referirse a los pagos irregulares o compras de voluntades de diputados en la Asamblea Legislativa. Una vieja práctica que incluso es investigada por la Fiscalía General de la República. Compra de voluntades, pago de sobresueldos y gastos personales forman parte de una investigación que la Fiscalía General de la República inició en 2019. Investigación que señala que varios partidos políticos recibieron sobornos durante la presidencia de Mauricio Funes. El mismo fiscal general confirmó la existencia de recibos. Tenemos recibos originales de sobresueldos que recibieron funcionarios que estaban adscritos al órgano ejecutivo, pero también de funcionarios que no pertenecían al órgano ejecutivo. Margarita Escobar, Rodolfo Parker, principales opositores del actual gobierno son algunos de los políticos que recibían hasta 30 mil dólares mensuales para apoyar iniciativas durante administraciones anteriores. El dinero salía en un maletín de casa presidencial, el maletín negro, que recorría los pasillos legislativos y logró, no solamente durante la administración de Mauricio Funes, sino también en anteriores gobiernos, consensos entre el legislativo y el ejecutivo. Los bloqueos han sido constantes para la actual administración. Pese a esto, el mandatario salvadoreño ha reiterado en diferentes ocasiones que no habrá tratos por debajo de la mesa con los diputados opositores que tienen mayoría legislativa. Tal vez todo ese impase con los diputados se pudo haber evitado negociando de la forma que se hacía siempre, con maletines negros. Pero prometimos cambiar El Salvador y eso es lo que vamos a hacer, escribió el mandatario el 13 de febrero de 2020. Y el 16 de abril, ante las constantes acciones del legislativo, el presidente reiteró, de nuevo, por más presión que hagan, no regresará el hombre del maletín negro. Aprueben lo que quieran, igual será vetado. Ante esto, continúa el bloqueo y la negativa constante de apoyar iniciativas del Ejecutivo por parte de algunos diputados que recibieron beneficios durante administraciones anteriores. Aún así, muchos de ellos aseguran luchar contra la corrupción y la transparencia, sin dar cuentas del dinero recibido correspondiente a los gastos reservados que los gobiernos anteriores manejaban bajo discreción. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Armando Isamalí, ahí teníamos un repaso de este, que es solo uno de los hechos cuestionables a la oposición, que ahora se junta para, lógicamente, tratar de obstaculizar el trabajo del presidente de la República, pero hay más casos de corrupción que han ocurrido durante los últimos años. Así es, Salomón, son décadas de corrupción y eso se ha dado por el poder que han tenido los partidos tradicionales y que ahora se les escapa de las manos. Así es, y en esta investigación nos deja claro, estamos hablando de un prófugo que está en Nicaragua, estamos hablando de figuras políticas que todavía tienen un cierto poder en un órgano del Estado y que está demostrado, con pruebas sobre todo, de que recibieron sobresueldos, recibieron dádivas de diferentes tipos para obtener beneficios del gobierno en turno. Y eso es lo que la población tiene que tener en cuenta, sobre todo estas personas son las que quieren tomar decisión actualmente sobre el futuro del país. Es prácticamente una cuestión de doble moral lo que está ocurriendo con los diputados de la Asamblea Legislativa y eso también nos lleva al siguiente caso. Los diputados de las bancadas opositoras se han unido para dar un golpe de Estado al presidente Bukele, un hecho inédito y esto pese a que siendo ARENA y FMLN históricamente antagónicos, hoy buscan apartarlo sin una justificación, contrario a lo sucedido en un caso tan controversial por su culpabilidad, confesa, como el caso del expresidente Francisco Flores. El diputado Guillermo Gallegos de la bancada de Gana deja claro que hay una doble moral en quienes buscan destituir al presidente Bukele, ya que son los mismos que no actuaron en el caso de corrupción del expresidente Francisco Flores. Y la verdad nunca hubo justicia porque él terminó muriendo y prácticamente se fue sin poder pagar todo el daño que le hizo a El Salvador. Así es que es una doble moral. Por un lado no hicieron nada en otros tiempos y hoy quieren darle un golpe de Estado al mejor presidente de la historia moderna de nuestro país. Agrega que ARENA cerró filas para proteger al expresidente Flores en un caso que quedó en la impunidad y pese a ello, en la actualidad unen sus fuerzas con su histórico adversario político, el FMLN. El FMLN conoce muy bien la historia de ARENA. ARENA conoce la historia del FMLN y ahora se unen para querer quitar al presidente Nayib Bukele. Dejó también en tela de juicio el accionar del diputado que presentó la iniciativa, mismo que ha tenido episodios de violencia armada al interior del recinto legislativo. Un diputado de ARENA que por cierto no es muy alentado, Velázquez Parker ha tenido algunos episodios donde deja ver que no está muy cuerdo en su cabeza y es al tonto que utilizan para que presente la pieza de correspondencia. Finalmente explicó que el único objetivo que buscan estos partidos opositores es dar un golpe de Estado al presidente Bukele para continuar haciendo lo mismo que han hecho durante 30 años. Mientras tanto, casos de corrupción confesa continuarán en la impunidad. Daniel García, Noticiero El Salvador. Por cierto, hace unos días el presidente de la CEL dejó en manos de la Fiscalía General de la República más pruebas documentales sobre la malversación de fondos cometidas por los gobiernos del FMLN y ARENA en la presa del Chaparral, que es el monumento a la corrupción con la que estos partidos castigaron al país por 30 años. Destapar estos actos es lo que mantiene inquietos a ARENA y FMLN, quienes estuvieron al frente del Ejecutivo durante tres décadas y al ver en riesgo sus privilegios, buscan dar un golpe de Estado al presidente Bukele. Fueron exactamente tres décadas las que gobernaron partidos señalados por actos de corrupción, sacando provecho económico de proyectos que dejaron varados como el caso El Chaparral, que solo tenía un 6% de avance y que por tantas irregularidades costará más de 700 millones de dólares a los salvadoreños. Adicionalmente no solo estamos presentando evidencia con respecto a toda la corrupción que cometió el nicaragüense, sino que adicionalmente dándole seguimiento a todo lo que ha sido El Chaparral durante todo este tiempo, ya que esta corrupción viene desde los gobiernos de ARENA hasta el gobierno de Sánchez Serén. Un ejemplo claro de ello es que recientemente el presidente de CEL, Daniel Álvarez, presentó 32 cajas que contienen nuevas pruebas documentales a la Fiscalía, relacionados con actos de corrupción cometidos bajo la administración de Mauricio Funes y Sánchez Serén, donde encontraron incluso tarjetas de crédito a nombre de funcionarios públicos, además de contrataciones suscritas entre CEL y empresas nacionales y extranjeras. Porque no solo le robaron a la CEL como institución, sino que es un robo descarado que tuvo el país y también adicionalmente exhorto a la Fiscalía, lo he dicho incontables veces, hemos puesto aviso incluso, que no solo es El Chaparral, sino que todas las instituciones relacionadas a la CEL. Pero esta no es la primera vez que el presidente de la Autónoma presenta pruebas a Fiscalía. En diciembre pasado llegó hasta un juzgado con pruebas que demostraban que Mauricio Funes y otros funcionarios habían sustraído más de 45 millones de dólares de las arcas del Estado bajo este proyecto. Para que la continuidad de ese proyecto sea determinado, quienes han tenido participación en hechos delictivos, si además de los hechos delictivos comunes hay delitos de corrupción, que es obvio por la modalidad que se tenía con la fase primera. Las autoridades esperan que se haga justicia y que se resuelva este caso para que los implicados paguen lo que les corresponde a los salvadoreños. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Ahí teníamos este repaso que hemos preparado sobre qué es lo que envuelve esta situación que se está fraguando desde la Asamblea Legislativa en contra del presidente de la República y que sin duda, compañeros, pone también en qué pensar o deja en qué pensar respecto a qué es lo que va a pensar la comunidad internacional sobre este tema, cómo se va a ver desde fuera de nuestro país lo que está queriendo hacer la Asamblea Legislativa a solo días de las elecciones municipales y legislativas. Sí, es preocupante sobre todo el momento que han escogido para hacer todo esto, pero sin duda el pueblo salvadoreño ya despertó, ya sabe cuáles son las verdaderas intenciones de los partidos tradicionales y eso se refleja en las encuestas que una tras otra ponen en mucha ventaja al partido Nuevas Ideas. Y sobre todo le dan validación al presidente de la República por el trabajo que ha realizado durante estos años. Así es, gracias Salomón por ese informe tan completo. Gracias Salomón. Y nosotros seguimos profundizando en esta información y es que parece impensable y como en pocas ocasiones se logra ver algo igual. Los partidos que en el pasado hicieron la guerra y fueron enemigos durante los últimos 29 años, ARENA y FMLN, ahora se han unido para defender sus privilegios. Sumados a ellos están varias instituciones como la Corte de Cuentas y la Fiscalía General de la República que han sido cuestionadas por su ineficiencia para concretar un juicio real en el que funcionarios corruptos sean llevados a la cárcel y regresen o defraudado al Estado. Las críticas contra estas instituciones siempre han estado encaminadas a servir únicamente como herramienta política para chantajear a sus adversarios. Esta es la forma en el que ahora buscan protegerse y defender el sistema y a sus intereses ante la posibilidad de perderlos tras las elecciones del próximo 28 de febrero. Y recuerdan ustedes la fotografía donde un magistrado de la Corte de Cuentas compartía información reservada con el diputado Rodolfo Parker a través de un chat de WhatsApp, pues a raíz de eso el Instituto de Acceso a la Información Pública ha iniciado un proceso sancionatorio por la divulgación de esta información. Veamos. El diputado Rodolfo Parker, su asesor Martín Arnoldo Marín y el actual presidente de la Corte de Cuentas, Roberto Anzora, habrían violado el artículo 76 de la Ley de Acceso a la Información Pública por difundir información confidencial, según ha estimado el Instituto de Acceso a la Información Pública. El 11 de agosto del año pasado, mientras se cuestionaba la entrega de paquetes agrícolas hecha por el ministro de Agricultura, Pablo Anlíker Infante, el diputado Rodolfo Parker recibió información declarada reservada y confidencial por medio de un chat de WhatsApp de su asesor Martín Arnoldo Marín Villanueva. En estos mensajes, Villanueva le indicaba a Parker que el magistrado Roberto Anzora, de la Corte de Cuentas, les había compartido información de carácter reservada relacionada a un proceso de auditorías que actualmente se encuentra realizando la Corte por la entrega de subsidio a los agricultores. Meses después de la fuga de información, Roberto Anzora fue elegido como presidente de la Corte de Cuentas por la actual Asamblea Legislativa, de la que Rodolfo Parker es miembro de la Junta Directiva. La oposición buscará usar todas sus herramientas, incluido un golpe de Estado contra el presidente de la República, a fin de mantener y proteger sus privilegios. A 19 días para las elecciones de diputados y alcaldes, este tipo de acciones pueden ser más frecuentes, por lo que el presidente de Nuevas Ideas advierte de ciertas irregularidades por parte del Tribunal Supremo Electoral, otro escenario que busca usar la oposición para poner en peligro el proceso electoral. Expresó que hay desconfianza al sistema informático del Tribunal Supremo Electoral, por lo que han solicitado una auditoría de firma internacional, ya que desconocen cómo funciona su sistema. Este es el peor Tribunal Supremo Electoral que hemos tenido en la historia. Está en un modo kamikaze, burdos, no hacen nada, tienen un desastre ahí adentro, y por eso es que hace unos días solicitamos que se hicieran auditorías con una firma internacional. ¿Por qué? Porque no confiamos en el sistema que ellos están haciendo. Pese a ello, y ya en la recta final, Nuevas Ideas se encuentra con sumo entusiasmo, sobre todo cuando todas las encuestas lo ubican como el favorito para lograr la mayoría de escaños legislativos al Parlamento Centroamericano y municipalidades. Mira, nosotros vamos a ganar la mayoría de las alcaldías, si Dios lo permite, así dicen las encuestas y así se siente en el territorio. Y es que para Zabla Bukele, el trabajo articulado entre municipalidades, legislativo y ejecutivo, será clave para el desarrollo del país. Todo esto lo vamos a articular, uno, para que trabajen bien, para que no le fallen a la gente, y dos, para que trabajen de la mano con el ejecutivo. Insisto, eso es sumamente importante, trabajar de la mano con el ejecutivo para mejorar de una vez por todas el país. Es una oportunidad única que tenemos. Destaca la amplia aceptación del presidente Nayib Bukele, algo que confirman distintos estudios de opinión que lo colocan como el de mayor aceptación en Latinoamérica y con más respaldo popular en la historia del Salvador. Increíblemente, creo que nunca había sucedido en el país una aprobación tan alta para un presidente a casi dos años de su gestión. La aprobación que él tiene es increíble. Se la ha ganado. ¿Y sabes por qué se la ha ganado? ¿Sabes qué es lo que ha hecho bien él? Trabajar para la gente. El presidente de Nuevas Ideas llamó a su militancia y a la población en general a mantenerse vigilantes en la defensa de la voluntad del pueblo para que ésta se respete. Daniel García, Noticiero El Salvador. Ya pocos días que se lleven a cabo las elecciones del 28 de febrero, la Policía Nacional Civil ya se encuentra preparada para brindar seguridad en la tan esperada fiesta electoral. Con anticipación, desde junio del año pasado, la Policía Nacional Civil firmó convenios con el Tribunal Supremo Electoral, donde se comprometen a brindar seguridad en los centros de votación a los salvadoreños que se acerquen a las urnas a ejercer el sufragio. La única finalidad es colaborar de conformidad al Código Electoral para garantizarle esa seguridad que los salvadoreños en tiempo real necesitan para poder desarrollar esos derechos civiles y políticos que nuestra Constitución nos exige y nos permite. Una de las acciones principales de la PNC es estar presente en la transmisión de datos para que no exista ninguna irregularidad y custodiar también el traslado de las papeletas a todos los departamentos del país. Garantizarle algunas pruebas de transmisión, las rutas de pruebas que hace el Tribunal Supremo Electoral en lo que son el traslado de papeletas, las imprentas, la seguridad de diferentes instalaciones de la dirección de organización electoral. El 28 de febrero la Corporación Policial desplegará a miles de agentes en todo el territorio nacional, no solo dentro de los centros de votación, sino que también fuera de ellos para proteger a la población. Y estaremos en todo el territorio nacional, estamos diciendo de acompañarnos no solamente en los centros de votación, en la Junta Receptora de Voto, en las juntas electorales municipales, en las juntas electorales departamentales, sino también en actividades previas a esta elección. En los 262 municipios, la Policía Nacional Civil se hará presente para que las familias salgan de forma segura de sus hogares hacia los centros de votación y que dentro de ellos tengan la confianza que estarán pendientes de cualquier incidente que pueda presentarse. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Una ciudad integral y llena de oportunidades es la visión del candidato a alcalde por Nuevas Ideas del municipio de Nuevo Cuscatlán, quien buscará su reelección en los próximos comicios del 28 de febrero. El candidato a alcalde de Nuevo Cuscatlán, José Manuel Dueñas, del partido Nuevas Ideas, centrará sus esfuerzos por continuar generando cambios importantes en la localidad de llegar a ser electo como alcalde. Entre sus principales propuestas figuran de tipo urbanísticos y habitacional. Y el más importante, que es el proyecto más ambicioso, es un proyecto habitacional de 1.500 casas, pues hemos descubierto o no descubierto, más bien estamos seguros que el problema y la necesidad más grande es la necesidad de una casa, de la propiedad, de un sentido de propiedad de una casa. El empresario, padre de familia y político, también buscará poner en marcha un proyecto de seguridad. Estamos trabajando en un proyecto articulado con el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, y ya está encaminado un concepto de casetas por cada comunidad, para dar un poquito más de garantía en el ambiente. A pesar de eso, somos uno de los municipios más seguros del país. Otras de las propuestas contemplan mejorar las condiciones de desarrollo económico de la localidad para la atracción de mayor inversión, además de priorizar mayor protección de los derechos de las personas de la tercera edad y mujeres. Rubidia Gutiérrez, Noticiero El Salvador. Las autoridades guatemaltecas declararon estado de emergencia fitosanitaria en el país por el incremento significativo de la langosta voladora. La alerta ha sido declarada para proteger al territorio guatemalteco por la amenaza que la plaga de langostas representa para la agricultura nacional. En el acuerdo se establecen los principales alineamientos que se deben de cumplir para el control, especialmente la coordinación institucional para el control y manejo de la langosta voladora. El gobierno guatemalteco ha sufrido por meses las afectaciones por la langosta. Se vino a incrementar los brotes a finales del año pasado, realmente en el mes de diciembre y ahorita en el mes de enero, que realmente se incrementó exponencialmente la plaga. Es el Ministerio de Agricultura de ese país el encargado de la ejecución del plan de contingencia. Recientemente, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, o IRSA, emitió la tercera alerta regional a sus países miembros por la presencia de langosta en el sur de México y en Guatemala. En 2020, el gobierno de El Salvador anunció medidas para evitar la propagación de la plaga en el país, ordenó estar alerta de día y noche, fumigación por medio de drones y en el terreno con la ayuda de la Fuerza Armada. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Y sobre este tema, el presidente de la República, Nayib Bukele, publicó en sus redes sociales, pero algunos se burlaron cuando empezamos temprano a contenerla. El tiempo nos dio la razón. Nuestro gobierno seguirá luchando para que esta plaga no entre a nuestro país. El mandatario agregó, redoblaremos esfuerzos para que eso no pase en El Salvador. Haber trabajado cuando la amenaza aún era pequeña, y mientras algunos decían que no era necesario, nos dio la ventaja que hoy necesitamos. Recordemos que el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, o IRSA, emitió el pasado 2 de julio de 2020 una alerta para la región de Centroamérica, en la que instó a los gobiernos a tomar medidas contra la plaga. De inmediato, el mandatario ordenó al ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Anlicker, implementar un plan que desde entonces se desarrolla. Y para hacer frente a esa plaga, el Ministerio de Agricultura se mantiene realizando inspecciones preventivas en todo el país para controlar el avance de la langosta en los cultivos. Un equipo de noticiero, El Salvador, acompañó a uno de los equipos liderados por el ministro, Pablo Anlicker. Como parte de una Estrategia Nacional de Control y Supervisión Permanente ante la presencia de la langosta voladora en el país, y luego de haber identificado que algunas naciones como Guatemala están siendo afectadas, se hizo un recorrido. El ministro de Agricultura viajó a algunos puntos estratégicos y a la vez vulnerables, como el Cerro El Coyote, en San Juanopico, La Libertad. La verdad que está controlado todo, pero sí los índices han subido. Y nosotros como tenemos la tecnología para hacerlo, los drones y todo, vamos a hacer una aplicación ahorita preventiva. Y eso se debe básicamente a que son los años, como repetí, de que del 2019 al 2024 va a haber problemas de langosta en el territorio centroamericano. Junto a técnicos del Ministerio de Agricultura, se dieron a la tarea de hacer un muestreo y tomar decisiones basadas en esos hallazgos. De hecho, se confirmó la presencia de la langosta. Hay pocos niveles de saltones, que es el parámetro es que si en un metro cuadrado encontramos arriba de cinco chapulines saltones, entonces requiere un tipo de control. Pero la situación actual es que por lo menos anda entre uno o dos. El riesgo es bajo. Ante los resultados, el ministerio decidió volar sus drones para fumigar kilómetros de plantaciones y disminuir el impacto. El equipo del Ministerio de Agricultura y otras instituciones han sobrevolado el país entero para darle seguimiento a la situación. Este gobierno está listo para dar el siguiente paso. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Vamos con más información. El Salvador por primera vez contará con el primer sistema de información de mercado laboral de Centroamérica avalado por la Organización Internacional del Trabajo. Al lanzamiento de esta importante plataforma asistió al vicepresidente de la República, Félix Ulloa, empresarios y representantes de universidades. Es un gran empuje de carácter técnico, una herramienta básica que va a permitir en tiempo real tener el dato sobre los indicadores de empleo, subempleo y desempleo en El Salvador. CIMEL es el nombre de esta novedosa herramienta patrocinada por la Organización Internacional del Trabajo que permitirá mapear estas cifras de las que antes no se hablaba. Vamos a transparentizar la realidad de este país porque acá se han estado manejando datos estadísticos desconceptualizados y desactualizados. Ya que políticamente hablando, poco o nada convenía a los gobiernos anteriores hablar de desempleo. Sin embargo, la idea de la plataforma es saber cómo y a dónde se debe combatir. Ponerlo a disposición de los sectores productivos, del sector privado, del sector laboral, de la academia, de los investigadores, de la comunidad internacional que están haciéndole seguimiento al desarrollo de nuestros procesos. Esta plataforma se va a estar nutriendo de toda la información empresarial del sector empleador y de los trabajadores y ahí vamos a mantener a parte de las instituciones del Estado que hemos armado un solo engranaje y bueno, va a ser uno de los grandes éxitos y logros de este gobierno. El legado de este gobierno, más allá de una herramienta, es que jóvenes sin oportunidades puedan integrarse al mundo laboral y así evitar que salgan de nuestras fronteras para poder llevar ingresos a casa. Wendy Hernández, Noticia de El Salvador. El Fondo Social para la Vivienda anunció mejoras para la adquisición de créditos y el objetivo es que más familias tengan acceso a un techo digno. Las modificaciones también incluyen al sector informal. Las mejoras consisten en que el techo del crédito para casa nueva se amplía a 30 mil dólares. El interés baja al 4%, se amplía el plazo a 30 años y cero prima. Para el programa Casa Mujer Sector Formal se amplía el plazo a 30 años, un interés del 4% y cero prima. Y para casa joven, la edad para ser tomados en cuenta en este programa aumenta a 29 años. Para el sector informal también hay mejoras. Tasa de interés del 5%, 3% de prima y hasta 25 años plazo. La ministra hizo el llamado a los inversionistas a que apuesten por la construcción de casas de interés social. De junio de 2019 a enero del 2021, el gobierno ha entregado 9.710 créditos con una inversión de 184.73 millones de dólares. Que representa una cifra de inversión histórica para la institución del Fondo Social para la Vivienda. Y esto es gracias a la mejora continua que se está trabajando desde el fondo. Esta es la tercera mejora que realiza la administración del presidente Nayib Bukele para beneficiar y facilitar la adquisición de un hogar. Solo en el mes anterior, el Fondo Social otorgó 572 créditos por una inversión que supera los 10 millones de dólares. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Vivo enamorado de este suelo No me canso de tu luna y de tu cielo Porque yo elegí aquí sembrar mis sueños Porque Dios lleno de magia este pueblo Voy de este cipote entre la hierba En mi sangre llevo todos tus paisajes Como no he de amar tu belleza Como el toro gozo yo te canto hoy con fuerza Como el salvador huevos bendita tierra Con tus playas paraísos de sirenas Si me fuera un día de vos tal vez muriera Río Lempa recorriéndome las venas Por tu gente con el alma tan sincera Esta es tierra de pipiles y de lencas Hoy vengo a traerte serenata Y este canto es el canto de tu gente Agradezco mis raíces y mis alas Agradezco haber nacido de tu vientre Como el salvador huevos bendita tierra Con tus playas paraísos de sirenas Si me fuera un día de vos tal vez muriera Río Lempa recorriéndome las venas Por tu gente con el alma tan sincera Yo te amo desde Ataco hasta Meanguera Como el salvador huevos bendita tierra Con tus playas paraísos de sirenas Si me fuera un día de vos tal vez muriera Río Lempa recorriéndome las venas Como el salvador huevos bendita tierra Si me fuera un día de vos tal vez muriera Río Lempa recorriéndome las venas Por tu gente con el alma tan sincera Yo te amo desde el llano hasta la sierra Sincera T época Iá 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 Iá